Voy a empezar por una cosa facilita, ¿vale? Tengo dos urnas, ¿vale? Y tiro una moneda Si sale cara, saco de una urna Y si sale cruz, saco de otra urna Y la primera urna tiene Tres bolas rojas y dos azules Y la segunda tiene Cuatro azules Y una roja, por poner algo ¿Vale? Esto lo habéis hecho desde que teníais Uso de razón La probabilidad de que salga azul, ¿cuál sería? Desde que salga roja Vale La probabilidad de que salga azul Aquí es Cuatro quintos Y de que salga roja es Un quinto Bueno, pues tenemos la probabilidad total Responde a la pregunta ¿Cuál es la probabilidad de que la bola salga azul? No Puede salir por aquí Azul O por aquí azul Entonces ustedes habéis hecho esto Un cuarto de eso Y habéis puesto del tirón Un medio por tres quintos Más Un medio por cuatro quintos ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Os suena o no? Cuando era azul Pues cogía esta y esta Eso no vale No vale, no vale, no vale La probabilidad de que salga azul es Y ahora vamos a ver el teorema de la probabilidad total Es la probabilidad de que salga azul Habiendo salido cara Más la probabilidad de que salga azul Habiendo salido cru ¿Sí o no? En todos los casos posibles Pues salí cara Pues salí cru Si hubiera más casos Habría que poner más sumando Pero este lo he puesto facilito Para que salgan dos nomás Pero es que la probabilidad de la intersección Si recordáis Es La probabilidad de intersección Perdón La probabilidad condicionada es La probabilidad de intersección Partido de la probabilidad de abajo ¿Os acordáis de esto o no? Pues entonces La probabilidad de intersección Yo puedo decir que La probabilidad De A condicionada B Pues la probabilidad de B En el caso que nos ocupa La probabilidad de que salga azul es La probabilidad De que salga azul Sabiendo que ha salido cara Pues la probabilidad de que salga cara Más La probabilidad De que salga azul Sabiendo que ha salido cru Por la probabilidad de que salga cru ¿Veis como he llegado de aquí o no? Usando esto ¿Vale? Para fijarse en lo que he puesto arriba Probabilidad de que salga azul Es La probabilidad de que salga azul Sabiendo que ha salido cara La probabilidad de que salga azul Sabiendo que ya ha salido cara Es tres quintos Por la probabilidad de que salga cru Digo cara Que es un medio Más la probabilidad de que salga Azul Sabiendo que ha salido cru Que es cuatro quintos Por la probabilidad de que salga cru Que es un medio Uy mira Pero si sale lo mismo Como mola Puede ser el teorema De la probabilidad total Esto tiene que ser un conjunto Completo de sucesos Es decir Que no se pueda dar a otro Y que entre dos sumen uno Ahora voy a hacer otro ejemplo Que tenga tres Y le vamos a hacer con cosas Que a mi me gustan Son divertidas Cuando me vea y borro Cuando me vea y borro Meterle presión Que ahora explota ¿Qué hago? Otro caso Vamos a ver Yo salgo un fado por la noche ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad Que me ligue una tía? ¿Cuál es la probabilidad Que me ligue una tía? Vale Si yo supiera Que esa es la probabilidad Diría Tía por ti Voluntando Bueno Yo tenía un amigo Que hace eso No era tan suave No decía ¿Quieres liarte conmigo? Era un poquito más En fin Hay rubia Morena Y pelirroja Y yo por lo que sea Si yo le pregunto Una rubia La probabilidad De que me la ligue Es 0,1 Y de que no me la ligue Es 0,9 Si le pregunto Una morena La probabilidad De que me la ligue Es 0,2 Le gustó más las morenas Y de que no me la ligue Es 0,8 Y la probabilidad De que me ligue Una pelirroja Es 0,5 Y de que no me la ligue Es 0,5 Y yo por las pelirrojas Pues ya tiro eso No sé por qué Pero Le gustó más las pelirrojas Las rubias No Ahora Al más o menos Pues vamos a poner Que hay un 80% de morena Es decir La probabilidad De que sea morena Es 0,8 De que sea rubia Vamos a poner Que es un 0,15 Y las pelirrojas Son más raras Digo No que sean raras Sino que Es más difícil Encontrarlas Es 0,05 Entonces yo os pregunto ¿Cuál es la probabilidad De que yo ligue? Aunque ya sabéis Que es 1 Porque Eso es así Yo os hago líos Seguro La probabilidad De que yo ligue La probabilidad De que me ligue Y sea rubia Más la probabilidad De que ligue Y sea morena Más la probabilidad De que ligue Con una pelirroja Y poniéndolo En plan Probidad Condicionada Sería ¿No hay que me ligue? Sí ¿Por cuánto yo? Sí La probabilidad De que yo ligue A una rubia Es La probabilidad De que yo me ligue Sabiendo que es rubia Por la probabilidad De que sea rubia Más la probabilidad De que yo me ligue Sabiendo que es morena Por la probabilidad De que sea morena Más La probabilidad De que yo ligue Sabiendo que es pelirroja Por la probabilidad De que sea pelirroja ¿Vale? Que sería coge esto Probabilidad De que sea rubia 0,15 Probabilidad De que me la ligue Sabiendo que es rubia 0,1 Eso es Lo que Colabora la rubia Con que yo ligue Probabilidad De que sea morena 0,8 Por la probabilidad De que yo ligue Sabiendo que es morena 0,2 Más La probabilidad De que sea pelirroja 0,05 Por la probabilidad De que yo ligue Sabiendo que es pelirroja 0,5 Y eso me da La probabilidad De que yo ligue He puesto un caso De 3 Porque os va a caer Un caso de 3 0,15 Por 0,1 Más 0,8 Por 0,2 Más 0,05 Por 0,5 0,2 Me da al final Me da un número redondo O sea que al final Me da igual Si es rubia O sea que si es rubia O pelirroja Es como si fuera morena Porque la probabilidad De que ligue Una morena Es 0,2 Es decir que al final Las rubias Compensan a las pelirrojas Aunque si me ligue Una rubia Y una morena Me sale una pelirroja ¿Lo veis o no? Ahora vamos a lo bonito El teorema de Valle Es más bonito Yo de aquí Puedo sacar La probabilidad De que me ligue Una tía Sabiendo que es rubia Es esta Pero si yo pregunto ¿Cuál es la probabilidad De que sea rubia Sabiendo que me la ha ligado? Esto es ya una probabilidad Posterior O sea ya sabiendo Que he ligado Cosa complicada ¿Cuál es la probabilidad De que sea rubia? Que no es lo mismo de antes Esto es la probabilidad De que ligue Sabiendo que es rubia Yo le quiero calcular La probabilidad De que sea rubia Sabiendo que liga Hola Dime ¿Es para pagarle La mensualidad de Brian? ¿Cuánto tengo que pagarle? 60 No, pero Tiene que estudiar mucho más Tú montas en la chique Monta en la chique Muy bien Le tengo que dar un recibo ¿Vale? Bien Gracias Muchas gracias Bueno Probabilidad condicionada ¿Cómo era? Esto es La probabilidad De que sea rubia Y me la ligue Partido de la probabilidad De que ligue En los problemas Que os van a caer De selectividad Siempre Siempre Os van a poner En un apartado Que hagáis La probabilidad total Y en el siguiente Que uséis Lo que habéis calculado aquí Para calcular La probabilidad posterior He escrito El teorema de Valle En plan bruto Es así La probabilidad De que sea rubia Y me la ligue La probabilidad De que sea rubia Por la probabilidad De que sea De que me la ligue Sabiendo que es rubia Y abajo Tendría que escribir Todo el chorizaco este ¿Lo escribo o no? ¿Lo escribo? ¿Para qué? Porque hacía el teorema De Valle Entonces La probabilidad De que me ligue Una rubia Te lo voy a poner al revés Que me gusta más Más la probabilidad De que me ligue Una morena Más la probabilidad De que me ligue Una pelirroja Pero ya os digo Que en el apartado anterior Siempre os va a dar Lo de arriba Y uno de estos El de arriba Es siempre Uno de estos tres de abajo Aquí en este caso El de las rubias Entonces esto sería La probabilidad De que sea rubia Sabiendo que me la ligue Hoy La probabilidad De que sea rubia 0,15 Por la probabilidad De que me la ligue Sabiendo que es rubia Que es 0,1 Partido de la probabilidad De que yo ligue Que es 0,2 Y ahora Yo llego El domingo por la mañana Y yo Bueno Por la tarde Que no se me ligue una tía De que colo tenía el pelo 0,065 Es decir Hay un 7,5% De probabilidad De que sea rubia Por supuesto Cuando yo salgo Siempre voy Por la que tengo Menos probabilidad Que es rubia De menos probabilidad Por esa voy Es un reto Y si no La duermo Con burundang Y la tiño Y ya está Cuando me levanto Soy rubia No Pero Tú sabes Pero yo la tiño Bien Las cejas Y eso Dorme Que no Parece una sol Yo la tiño Yo la tiño Que no Es un reto